Quiero aprovechar para hacer un llamado a la población que nos ayude de verdad con uno de los problemas que nos está causando esto, el tiradero de basura. En la madrugada cada reporte donde llegábamos encontramos tapados los ductos de agua, las coladeras por basura o por ramas, por ramas de árboles que han podado. Entonces le pido esa gran ayuda que nos ayude a recolectar la basura.